La Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, confirmó este lunes a través de sus páginas oficiales la habilitación del corredor vial del sector Mata de Cacao, kilómetro 28. Luego de finalizar los trabajos de remoción por deslizamientos de tierra, se removieron aproximadamente 5.600 metros cúbicos de material que estaba presente en la zona, recuperando la movilidad segura para todos los viajeros. A esta hora, personal operativo realiza monitoreo permanente en el tramo vial. Se espera un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades viales para permitir la movilidad de más de 4.600 vehículos que diariamente se movilizan por este importante corredor vial.